Esta acción subió bastante de precio, está bajando acá, la voy a poner a la venta a $24.50, posiblemente logre vender a ese precio, estoy seguro que lo voy a vender, aunque en este momento está bajando, como ustedes pueden ver, el mercado de valores es increíble, la verdad yo no pensé que esta acción iba a subir tanto, llegó un momento que dudé que subiera inclusive a los $13. Cuando sobrepasó los $13 pensé que podía llegar a $15, $16 y llegó a ese precio, después dije bueno ya llegó a este precio con seguridad, va a pasar los $20, lo sobrepasó, casi llega a $30, llegó a $28.50, no vendía ese precio porque pensé que iba a sobrepasar los $30, pero lo que está sucediendo es que está bajando de precio, inclusive en este momento tengo duda si va a continuar subiendo, si va a alcanzar los $24, existe esa posibilidad, ya subió a $23.20, bajó de nuevo a $22, posiblemente llegue a los $24, $23.22, que bien, $24, $24.60, $24.34, sobrepasó los $24.50, ya vendí, ya vendí las acciones, wow, wow. Wow, wow, wow. Es algo que tenía tiempo de que no sucediera esto. Cuando empecé en el mercado de valores hubo una acción que subió arriba del 700%, pero yo no gané el 700%, igual aquí que no gané 1000%, pero ya ha ocurrido esto, aunque tenía mucho tiempo de no ocurrir aquí, hice la venta. Esta es la acción y este es el precio que vendí, $24.50, increíble, la verdad que es increíble, hoy es junio 20, como ustedes pueden ver, es increíble lo que puede ocurrir en el mercado de valores, una acción puede subir tanto, pero tanto de precio, y de veras, de veras, esto no tenía que haber ocurrido. No lo esperaba yo, pero aquí está. Estas son las oportunidades de mercado de valores, estas son las oportunidades de lograr la libertad financiera. Si ustedes se educan financieramente, pueden lograr un día tener la libertad financiera, poder trabajar desde su casa sin estar saliendo, arriesgándose como lo que está sucediendo ahora con el coronavirus. Desgraciadamente, muchas personas están infectándose con este virus y hay personas que ni siquiera están trabajando. Hay médicos que han dejado de trabajar por la situación del coronavirus y en el mercado de valores, esto es lo importante, que ustedes pueden trabajar desde su casa. Yo no pensé que un virus iba a afectar la forma como yo trabajo, aunque a mí no me ha afectado tanto porque yo continúo trabajando de la misma forma que trabajaba antes, que desde mi casa. Pero sí me ha afectado en el aspecto de que es algo menos que lo que salía antes, pero en lo que es el trabajo verdaderamente no me ha afectado. Y esto es lo que siempre he dicho, lo bueno de invertir en el mercado de valores, de que podemos hacerlo, podemos hacerlo a la hora que querramos y donde querramos. Este caso de esta acción no esperaba yo que subiera tanto y subió, subió mucho, mucho más de lo que pensé. Yo ya no me voy a meter a esta acción, ya terminé con ella. Quizás, quizás si hay otra oportunidad después lo haga, pero en este momento ya terminé aquí y ustedes pueden ver que las oportunidades se dan. No esperaba yo esta oportunidad de la forma que se presentó, pero se presentó y aquí está. Precisamente mañana voy a dar un seminario, un seminario personal, así es que no voy a estar operando como opero durante la semana. Esta va a ser mi última operación de esta semana posiblemente de la forma que lo hago. Eso es algo que también disfruto, darle clases a personas y eso lo voy a hacer mañana. Voy a estar dando este seminario, algo que de veras lo disfruto, aunque cuando doy seminario no opero como opero regularmente en el mercado. Me satisface, me satisface enseñarle a personas que aprendan mis estrategias de inversión, que aprendan cómo yo opero. Y un día logren su libertad financiera, logren trabajar desde cualquier lugar donde estén. Mañana estoy dando este seminario, así es que les deseo lo mejor durante el resto de esta semana. Que tengan suerte. Gracias. Gracias.